Muchas empresas, autónomos, pymes, se están enfrentando a unas subidas sin precedentes del precio de la energía, de la luz, de los combustibles y del gas. Esta emergencia energética no solo se ha creado por la invasión de Ucrania, sino mucho antes, como consecuencia de las nefastas decisiones del Gobierno de España en política energética. Y el Gobierno de Aragón está desaparecido. Y volvemos a exigir al Gobierno de España que no solo baje el IVA de la luz al 5%, que también baje el precio del gas al 5% y reduzca al mínimo aplicable el impuesto de hidrocarburos. Y exigimos al Gobierno de Aragón que elabore un plan de choque con medidas que ayuden a los sectores productivos y a las familias aragonesas a reducir sus consumos energéticos para hacer frente a esta situación de emergencia energética. Hay que convocar con urgencia un bono energético pymes y un bono energético hogar. También hay que suplementar el bono energético a las familias más vulnerables con 100 euros. Hay que aumentar también las ayudas para autoconsumo. Y hay que fomentar la creación de comunidades energéticas. Hay que hacerlo como lo está haciendo el Ayuntamiento de Zaragoza. Y el señor Dambaño y el señor Aliaga deben ponerse a trabajar. Desde el Partido Popular les ofrecemos este paquete de medidas para que lo pongan en marcha. Y el señor Dambaño y el señor Dambaño y el señor Dambaño. Gracias. Gracias.